Música Música La yujuy coche este pete y despeto y 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 por acuáñetejate cuña mi cara te ve No me está, ay, ojate, yo te está, pero eres co Pero chengo por lo menos, arecola, arecola Ayer ven o todas horas en mi mente, oíste